Iniciamos nuestro camino hacia la Pascua, el paso del Señor Jesús de este mundo al Padre, con una invitación a convertirnos, a cambiar nuestra manera de pensar, para que así también podamos cambiar nuestra manera de actuar. No olvidemos nuestra procedencia. Si Dios nos ha dado la existencia, nos la ha dado limitada y dentro de estos límites nos vamos desarrollando. Somos obra de Dios, pero no somos Dios. Tenemos un inicio y un fin en este mundo, pero a la vez se nos ha revelado que si es verdad que todos llevamos en sí el pecado que lleva a la muerte, también se nos ha revelado la gracia que nos lleva a la vida. ¿Dónde abundó el pecado? Recuerda Pablo, sobreabundó la gracia. Y la noche de Pascua cantaremos, «Celid culpa que mereció tal Redentor». Es cuestión de fe. Y nosotros hemos creído. Hemos creído que unidos a Cristo, el nuevo Adán, tendremos vida eterna. La tentación, la prueba a la que estamos dispuestos, es siempre la misma. Creer que, alargando la mano a la oferta del tentador, seremos dioses. ¿Y con quién nos encontramos? Pues nos encontramos limitados, desnudos, desprotegidos. Cada uno sabe dónde tiene su punto débil. Cada uno sabe en qué piedra tropieza. Y cada uno sabe que para seguir caminando, es necesario levantarse después de cada caída. Hoy también se habla de pecado o de corrupción estructural o del sistema, o de maneras de hacer injusticias, como si fueran lo más normal. Es una manera de concebir nuestras acciones, como si no tuviéramos que dar cuenta a nadie, como si fuéramos dioses. Pero no podemos liberarnos de responder de nuestros actos. Hay, sí, un cierto pecado comunitario, pero la tentación es personal. Podemos poner la mano o meter la pata donde lo deberíamos. Y de hecho, así lo hacemos. Y repito, cada uno sabe cuál es su plancheza, su punto plan. Lo que no podemos hacer en nuestra intimidad es dar la culpa al otro. Y tendré que responder de mis actos. Los humanos avanzamos a golpes de prueba, de caer y levantarnos. También la humanidad. Y a los creyentes se nos ha revelado que podemos sobreponernos a todas las caídas si confiamos en que Dios no es un competidor del hombre, sino su mejor amigo. Tan amigo que el mismo Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y superó todas las pruebas. Y nos da la seguridad de que si nos unimos a Él podremos levantarnos después de cada caída. No poniendo excusas, sino reconociendo nuestro pecado. Misericordia, Señor, que he pecado, cometí la maldad que Tú aborreces. En lo más íntimo de nuestro ser, cada uno sabe su relación con Dios y con los hermanos. Y a la vez, Dios es mucho más grande que nosotros y nos conoce mucho más que lo que nosotros nos podemos conocer. Y está siempre dispuesto a la misericordia y el perdón.